Saludos mi champions, soy Irving, un abrazo mi Irving, pues acome a mí, tú también Irving, soy Irving, ¿cuál Irving? ¡Ajá! ¡Bien guarito! ¡Cortaloca! ¡Gol! Bien dijo Dani, enfócamelo bien. Enfócamelo bien, pero hizo la mayor parte un 95%, 90% se lo dejamos a Juanito. Hizo todo y nada más. La retrocedió y le dijo, tómala, métela, Oscar. De los niños, ¿eh? Un equipazo me ha tocado para admitirles. Mario Salazar. ¿Para quién? Para Oscar. Y este a su vez para Juanito. Y se viene José, pero rápido le llega el famoso dubla. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Juanito Le dieron toda la oportunidad Y toma la papá Oscar Para mí que lo va a tirar No, está Juanito Juanito, Juanito, lo va a tirar Juanito Así, vamos ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Juanito, Juanito! Ya lleva dos ¡Gol! 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 Los campeones, sabemos que al final del partido, siempre elegimos al mejor jugador, al mejor jugador del partidazo que hoy nos brindaron, el equipo Revolution. Tres goles a cero al equipo de club, amigos categoría veteranos, impecable, contundente el equipo de Revolution. Tenemos aquí a los dos mejores jugadores, tanto mi brother Oscar como mi brother Juanito. A ver, vamos con Oscar. Oscar, ¿es la primera vez que juegas aquí en el equipo de Revolution? No, ya tengo tiempo jugando. ¿Ya tienes tiempo aquí? Más bien no, me había tocado transmitirte, pero qué clase de jugador, la verdad, te felicito. Magnífica jugada. Platícame la jugada del primer gol. ¿Fue Juanito en desborde? Sí, va el colorilla, me la regresa y me fue de primera. Sí, no, no, no se podía abrir a la defensiva y entras tú e inmediatamente se ve el cambio en cuestión del conjunto del equipo de Revolution. Y abre Juanito el marcador y la verdad nos sorprendió a todos, a todos los que estábamos aquí por tu calidad de fútbol. ¿Algún saludo que quieras mandar? Gracias mi brother, el champion te hace un pequeño detalle, un pequeño detalle, el balón del champion, un balón del champion para el mejor jugador del equipo, el equipo de Revolution. Y mi brother, mi brother Juanito, gracias mi brother Oscar, un abrazo mi brother. Platícame, cuéntame, brother, de repente te veo aquí en la categoría de veteranos con Revolution, ¿ya también tienes tiempo aquí con él? Aquí fue dos temporadas y luego nos fui al equipo de la América también dos temporadas y me metaron para atrás, me vine para atrás. La verdad que mi respeto es de tu calidad. ¿Cuántos años tienes, Juanito? 37. 37, 37 años, ¿siempre has sido delantero? Desde los 13 años, no juego otra posición más delantero. ¿De qué parte de México eres? Zacatecas. De Zacatecas. Te mandan un saludo a toda la raza de Zacatecas que te van a ver. Saludos a todas las Zacatecas, arriba Zacatecas, señores. Así es, ¿de qué parte de Zacatecas eres? De un fuerte que se llama Tepecitlán-Zacatecas. Tepecitlán-Zacatecas. Bueno, mi brother Juanito, dos golazos y puso uno, un gol, nada más para que lo metiera Oscar, que le dijo, tomala Oscar, métalo, pero metió dos soberbios golazos que también serán editados posteriormente sus golazos. Mi brother, tú sabes que la página le da un pequeño detalle, un baloncito del Champions, es un detalle, espero que lo guardes con mucho cariño, mi brother, y sobre todo, ¿a quién me dedicas este triunfo? A mi familia, que siempre me apoya, mi esposa y a mis hijos. Bueno, mi brother Juanito, puedes terminar la transmisión, yo te repito mi frase y la terminamos. ¿Qué te parece? Que sean, tú las repites conmigo. Que sean, tremendamente, tremendamente, bendecidos y felices. Solo por hoy. Solo por hoy. Su amigo. Su amigo. Juanito. Juanito. Y el Chao. Y el Chao. Gracias, Juanito, un abrazo. Me despido, mis campeones, se les estima, se les quiere, y gracias por seguir mi transmisión. Totalmente aquí, en vivo, desde el parque de Goi Goi. Marcado final, Revolución 3, Club Amigos 0. Categoría Veteranos, Liga de Tannis.